Ante la ola de asesinatos que se han registrado durante las últimas semanas en la región de la Tierra Caliente de Michoacán, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Manuel Magaña García, reconoció que esta sigue siendo una zona complicada. Toda la región de Tierra Caliente sigue siendo una región complicada en términos de reordenamiento. Yo creo que concluyendo el reordenamiento operativo de las fuerzas institucionales del Estado, tendremos ya una situación de relativa calma en toda esa región. En entrevista, dijo que aunque a últimas fechas se han registrado casos de ejecuciones muy sonados, no quiere decir que haya un rebrote del crimen organizado, sino del impacto que tiene el reordenamiento de las corporaciones policíacas en la región. El rebrote no lo podemos calificar así, hasta no tengo entendido de los casos específicos que se han dado y que han sido muy sonados, sobre todo en Apatzingán, en Tierra Caliente, pues la Procuraduría ya va muy avanzada en las investigaciones y tengo entendido que no obedecen a casos particulares de delincuencia organizada. Magaña García dijo que se trabaja en coordinación con la Federación para neutralizar algún posible resurgimiento del crimen organizado en la zona. Para Guasar TV, Sandra Sáenz.